Señores, un loco en un Porsche acaba de romperse el **** Durísimo en el estacionamiento de los bancos ¿Si está bien el señor? No lo sé Pero pasó el **** Ya estaba a punto de salir yo del cajón ¿En serio? No, porque no hay que ir a la pared En el que ya se enrique al revés En el que salga de aquí, en la que ya salga de aquí Tenemos que ir a la palera que las salga de aquí El servicio por el mercado de a alguien ¿Ya viene todo? ¿Tú vienes este miedo? Ni, también Usted no se preocupe, tío no se puede abrir gírale por el radio no lo paren 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 no lo paren